Apostando por mejorar las conductas de animales que son rescatados de las calles por comportamientos agresivos, el Centro de Bienestar Animal, anteriormente conocido como antirrábico, buscará ofrecer un tratamiento de readaptación, informó César Díaz, director de Ecología Municipal. El funcionario explicó que desde esta semana inició operaciones el Centro de Bienestar tras el convenio firmado con gobierno del estado para ceder la operatividad al municipio. Dentro de los cambios significativos de este nuevo proyecto, se descarta el sacrificio de animales capturados en las calles, una medida que previamente era utilizada para controlar su propagación. En su lugar, esta nueva administración buscará concientizar a la comunidad fronteriza sobre la cultura de la adopción. El Centro de Bienestar Animal trabajará bajo denuncia previa, es decir, la ciudadanía deberá comunicarse a las líneas telefónicas donde se expondrá algún caso, principalmente los relacionados con maltrato. Para ello, se dispusieron los números telefónicos 656-570-8120 y el 656-737-0885, este último en horario de oficina. El funcionario comentó que se mantendrán las vacunaciones con el personal de la jurisdicción sanitaria, quienes les brindarán capacitaciones, inclusive protocolos a seguir, en caso de mordedura de un perro infectado con rabia. Con información de Damaris Arellanes para Netinformación Total Multimedia, Antonio Calleja.